bueno vivimos queriendo ser alguien más en si yo fuera como tal persona si tuviera la vida de tal que a nuestra vida siempre le falta algo más aquí en las redes sociales leo mucho eso que la vida tal persona es perfecta pero que sabes tú de esos procesos de esa persona que tanto admiras sabes de sus días malos de sus días regulares o sólo sabes de esos momentos buenos cuando dejes de querer ser alguien más en ese momento que dejes eso atrás creo que vas a ser mucho más feliz al menos para mí funciona yo no tengo días perfectos pero mis días más plenos son esos momentos en los que me concentro en ser yo rafa con mis momentos malos con mis defectos con mis virtudes con mis aciertos con eso que más de ser yo nada más no vivas queriendo ser alguien más pues aún cuando muchos asemejes nunca te sentirás completo siempre te faltará algo más brincarás de esa persona para otra más y para otra y para otra quien realmente eres tú está escondido detrás de esa imagen que estás tratando de construir en base a otra persona ten modelos a seguir eso es buenísimo ayuda para el proceso para llegar a lo que queremos pero no te vuelvas una copia fiel fracasar siendo tú mismo siempre te dará más respuestas que fracasar tratando de ser alguien que sólo ves en sus momentos buenos te lo digo yo alguien que se quedaba sin aire tratando de ser alguien más y comparándose con todo el mundo vive y verás que ser feliz está en simplemente disfrutar este camino que todos tenemos días malos no idealices no eches a la basura tu vida no te regales quizás este mensaje te dice mucho quizás no pero tan simple como que esto es lo que soy yo y esto es lo que me hace feliz este rafa en esa búsqueda en este camino y